¡Suscríbete al canal! Y bueno, dentro de tu trayectoria son muchos años en el Grupo Internacional Revolución, después de estar en otras promotorías, pero ya tienes un peso específico en estar en Anaucalpa, ¿no? Claro que sí, pues ya, de hecho ya soy de casa, ya me considero aquí, considero aquí mi casa, que fue la empresa que me hizo madurar más luchísticamente. Y pues bueno, estoy feliz de pertenecer al Grupo Internacional Revolución. Después de estar en empresas como AAA, en algunas otras, ¿qué cambió a estar aquí en IWRG? Pues cambió mi lugar independiente, ¿no? Ser patrón de mi propio trabajo, tener la oportunidad de trabajar donde yo pueda. Y bueno, también luchísticamente maduré más aquí en la empresa IWRG. En alguna ocasión nos comentabas también de que aquí se te dieron las oportunidades de corte titular por campeonatos. Así es, un campeonato que, lo voy a tener bien presente en mi trayectoria, un campeonato que fue el de Intercontinental, de IWRG, de peso medio contra imposible. Entonces, fue una batalla de semana tras semana, en ese pique, en esa rivalidad, que nos costó mucho trabajo, mucha entrega, mucho sacrificio, tanto a él como a mí. Pero pues bueno, dimos lo mejor de nosotros, que al final, cuando llegó el reto por ese campeonato, tuvimos un lleno total aquí en la arena. Y pues fue una de mis mejores experiencias que he vivido cuando le gané el campeonato a Imposible. Tú que has estado en varias partes, ¿dónde están los mejores luchadores? ¿En empresas establecidas o en el terreno independiente? Yo siento, yo considero que hay bastante talento en el terreno independiente, bastante, pues algunos con más oportunidades, algunos con menos oportunidades, pero siento que el mejor talento está en el lado independiente. ¿En IWRG fue una catapulta para ti? Sí, claro que sí, fue un paso muy importante en mi carrera cuando decidí empezar a trabajar para aquí, para IWRG. Y pues bueno, me sirvió bastante porque me dio a conocer más, me dio a conocer en otros lugares, porque nos ven en todos lados, en todo el mundo, nos ven hasta en Estados Unidos, en otros países nos ven. Y pues bueno, estoy bien agradecido con la empresa, con IWRG, porque gracias a las oportunidades que me han dado aquí, pues he tenido trabajo más independientemente. Varios de tus compañeros nos comentan que el público de Naucalpan impone, que no es cualquier público. ¿A ti te pasó lo mismo? Claro, y me sigue pasando, sí, la gente es muy especial, es muy observadora, le gusta ver lucha a Barcelona, le gusta ver lucha guerrida, lucha fuerte, sí, lucha real, lucha bien entregada. El público es muy especial aquí en Naucalpan, es muy difícil de ganártelo, pero bueno, con las ganas que le echas cada vez que te subes aquí a este ring, lo puedes lograr. Puedes lograr que la gente te quiera o si quieres que te oyen, como sea, pero bueno, siempre con que la gente hable de ti ya sea de bueno o de malo, pero lo importante es ganarte al público de aquí de la arena. Con el pasar de los años de estar en varias empresas, ¿cómo podrías definir tu estilo dentro de la lucha libre? Pues mira, mi estilo de la lucha libre yo lo considero, que yo me adapto a cualquier estilo, ahorita andan muchos luchadores de nueva trayectoria, que están haciendo mucho ruido, yo me considero que ya tengo mi tiempo dentro del medio, ya tengo mis años dentro de la lucha, ya tengo 14 años como luchador. Ahorita hay nuevas generaciones que están haciendo bastante ruido y mis respetos para los muchachos, traen nuevos estilos, estoy hablando por ejemplo como Dragon Ben, Aramis y todos ellos, son chavos que yo veía o que ellos me veían cuando yo estaba en AAA, y ahora pues mis respetos han sabido evolucionar la lucha libre y todo, y pues bueno, hablando de esos estilos, yo me considero que me acoplo a los estilos de ellos. Lo acabo de vivir en Estados Unidos, en Nueva York, luché en contra de Fénix y Penta, Cero Miedo, son talentos que yo vi llegar en AAA, que yo los debuté a ellos, y ahora haber trabajado con ellos el fin de semana que pasó, fue para mí algo muy motivante, porque me transmitieron de juventud, de garra, de luchar, de estilo diferente, y pues bueno, siento que me acoplí con ellos, que sacamos buena lucha, y pues bueno, vengo con mucha energía después de esa lucha, y pues bueno, mis respetos para todas las nuevas generaciones que se han superado mucho y han evolucionado la lucha libre, así que, pues bueno, vamos a seguir preparándonos para traer todos los estilos que la lucha libre está pidiendo. Rápidamente un mensaje para los aficionados. Claro que sí, pues quiero mandarle un cordial saludo a todos mis aficionados, a toda la linda afición de aquí de la arena de Neucalpan, los invitamos a que vean todas nuestras transmisiones de aquí de casa de WRG, y pues bueno, no se pierdan las transmisiones de aquí en casa, en Nacalpan y WRG.